Me muero de solteja. Yo también, me muero de solteja... Ojalá. Probablemente. Probablemente. Pero, ¿y sin vos? Y yo sin vos que hablo. ¿Adónde voy? Eso es todo lo que tengo. En mi soledad, largas noches, siempre tristes sin tus risas, sin tus chistes. La complicidad se desplice día a día Con ternura y fantasía ¡Qué felicidad! Yo sin interés, mi vida sin reaccionar Pero cuando vos llegaste, vuelves a caer Yo para vos, vos sos mi chica Juntos felices, en las que existí Vos para mí, sos un tesoro Y con amor, te deberé pedir Frente a la luna Y en testigos, ante testigos Para eso decir Y con amor Seré todos los felices Y con amor, te deberé pedir Si fuiste para mí, sos un tesoro Y como no hay que reír, vende a la verdad Y el testigo, el testigo, la he hecho en sí, tu corazón Serena, mi amor Serena, mi amor Serena, mi amor Viva acá 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 Viva acá